hacia Racol, ¿vale? Que hay que limpiar Racol también, por lo que dije. ¡Puta madre! El motivo es simple, está el aeropuerto ahí cerca, que ha sido capturado por los insurgentes también, y es de vital importancia para las fuerzas locales, ¿vale? Para el asalto de aquí, de este complejo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El complejo parece ser que tiene una estructura que es todo esto. Aquí parece que esta esquina no está marcada, la esquina del whisky, pero en teoría ahí también hay un edificio, y aquí no hay ningún pasadizo. Eso es un agujero dentro de la estructura del edificio. El único pasadizo abierto es aquí, para entrar en la placería. Lo que haremos es dividir nuestras fuerzas y hacer que la mitad ataque desde el sur, y la otra mitad intente atacar desde el flanco whisky-nor-whisky, ¿vale? O sea, desde el puente. Eso quiere decir que nos dividiremos ahora, mitad y mitad. Una mitad tendrá que rodear todo por el sur, y tratar de colarse, pues, metiéndose en estos edificios, y hasta ahí tomar posiciones y atraer al enemigo, y nosotros trataremos, pues, desde el otro flanco nor-whisky, tomar posiciones, o por lo menos enfrentar al enemigo. Luego, una vez cada pelotón se haya colocado, nos comunicaremos, coordinaremos, y dependiendo quién mejor posición tiene, o quién mejor situación tiene, es quien ataca, ¿vale? Vale. Vale, bien. Vamos a dividir el grupo en un grupo de asalto y el grupo de apoyo. El médico, aunque vayas en asalto, no rayarse, al final. Me refiero, dependiendo de la situación, cómo se ha hablado hace un rato. Con lo cual, eh, Senti va... ¿Qué pasa, chulo? ¿Por qué? Están bien. ¿Qué coño? No, tiene 80 de pulso. Nada mal. ¿Alguien acaba de echar un pedo ahí? ¿Quién fue? ¡Fato! ¡Lo ha tumbado, lo ha tumbado! ¡No! Vamos, sigamos. No sé qué es eso. ¡Qué huevo! No, no. ¡No! Eh, puta madre. ¿Cómo está, Rue? Ah, atrás uno. ¿El Rue está ahí? Ah, vale. ¡Está con dos! Eh, vale. Vamos a hacer un grupo. Eh... el otro grupo es de Phantom el P2 Setti vas con el P2 Arturo vas con el P2 ¿Cómo lo vuelve a tirar? Yo lo vuelo, no sé por qué tío Yo voy con Stark, Druk y Mutant somos cuatro pero tener en cuenta que Mutant es médico, probablemente tendrá que moverse entre nosotros Voy corriendo por todo el motor Una cosa, si estáis heridos o uno está abatido no avanzáis, os retenéis y lo tratáis y lo estabilizáis y si necesitáis del médico porque no se levanta, lo llamáis pero no estáis llamando porque un tipo se ha tirado y vosotros no le hayáis hecho nada porque es un médico, no es dos ¿Vale? ¿Lo acuerdas? Vale Pues venga, los de mi grupo nos ponemos de color amarillo y los del grupo de Phantom pues el color que diga Phantom Me gusta más el rojo Me importa el rojo color azul Suelta a todo el mundo Tienes que maniobrar por el sur evitar que os ataquen directamente tomad posiciones en el edificio al sur del complejo donde estoy marcando ahora mismo con el maestro Chaval, tremendas fortalezas mira ahí Ah, ok Susté bajo por el otro Tu guapa, eh Vamos a suicidarnos Vamos a suicidarnos ¿A tu seis? No asoméis Vale, aquí ya estamos en contacto Seguidme Tratad de cruzar si podés Vamos a matar mis putos tres pasos Cruzad Va, 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 va ¡SARC! ¡Deja de disparar y cruza! ¡Hostia! Sí, me, me... ¡Pasa tú! ¡Pasa! ¡Uf! ¡Me da más a ti! ¡SARC! ¿Pero? ¿Qué? Hola Espérate, yo tengo que meter una granada ahí arriba ¡No! Ni se os ocurra ¿Qué es mío? ¡Me cago en la puta! ¡Al que vuelva a tirar una granada! ¡Druz! Mmm ¿Animal? Ah, no, tío, a druz Me da una batida a mí, pero me levanto ¡No! ¡No se va, tío! Sentí, ¿me recibe? Dime, tengo martillo ya en pie Que yo tengo a druz Tengo a todo el mundo caído No, usted, es que no vais coger vendas en ningún sitio Vendas no, que no tenemos permiso, hombre Pues, pues, unos putos torniquetes Hombre, sí, pero para animar a alguien, ¿cómo es que no funciona eso? Epinefrina y... y vendas Mucha sangre perdida ¿Hubiendo? ¡Suscríbete! 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 Voy a ir corriendo a tu posición, voy a coger el kilógicamente, voy a apañar todo lo posible. ¿Dónde estáis exactamente? Estamos más centrada hacia el... ¿Por qué flanco habéis entrado? No me sirve el más centrado. ¡Joder, se ha ido antes! Estamos entrando hacia el norte. Hombre, hey, bro You are medic, you can't hear me, wait, yes Un hombre de la ONU se ha... Se ha ofrecido a ayudar Estoy llegando ya Hola Al otro, al otro, al otro, no, no, a este, al droga Os tengo que robarle el kit de sutura entonces al médico aquí Tengo que lo tiene en la mochila, sí No me sirve de nada si no estás vendado Ahí no hay que hombre Estoy vendándole que le suturo Y el otro está muerto, ¿no? Vale, me he quedado sin vendas El Pricey Había cajas médicas en el hospital, creo Yo estoy abriendo también, estoy jodido Martillo Ah, vale, vale, me acabas, está ¿Cómo está Phantom? Se me tiene estado, no se me han habido toda la herida, pero a mí se me viene, se me está latiendo demasiado Ponte torniquete solamente vándote el pecho y la cabeza Para este ya está suturado Este hombre no está suturado, 42 segundos, mantener la herida cerrada, se me están abriendo a mí, se me puede vendar a alguien Y hacerle RCP, no olvidéis Pero métele sangre, hombre, a este No tengo Cogele al médico y mete el me da en la mochila, si tienes Un momento libre Me voy a morir ya Ponte pinefrina Te mantendrá despierto más tiempo, pero si se te abren las heridas sangras más rápido Vale, Mutant se le han abierto heridas Y no estás suturado del todo por ello Y ganas, tengo de que me salga la sangre más rápido, ¿es el tío? ¿A qué sí? Sí, pero unas ganas locas Me voy a morir Vuelvo a suturar a Mutant, le meto sangre, que alguien le vaya haciendo RCP Soy un colador, tengo mucha sangre perdida ¿Estás vendado lo máximo posible? Hombre, dentro de lo que cabe, sí Házle RCP a Mutant, y te vendo yo a ti ¿Cuánto tiene para llegar? Estoy apañando aquí a la gente, dame un momento, un minuto o dos Si no aguantas, voy para allá inmediatamente ¿Quién se ha puesto a disparar? ¿Quién llamó la atención del enemigo? El enemigo ya no se había visto cuando empezaron a avisar Y una mierda No, solo nos dispararon porque dijeron Uy, mira, hay una rata ahí No hubieras disparado y ya estaba Que yo lo puse así, cabrón Abriste tú el fuego y ellos te respondieron Y de la buena manera Sí, habrán disparado porque eres otro bando, lógico Pero si tú respondes Hombre No, no voy a responder Este ya tiene rima Si tú eres enviado, pero ellos te lo toman como que vale Pues te cae todo lo que tenemos ¿Entiendes ahora? Bueno, pues lo que hay Sí, pues lo que hay una mierda Vaya tremendo... Bucaca Es lo que hay ¿Vas a hacerla tu propio equipo? ¿Sabe bien, Martillo? Sí Un minuto para suturar a Stark Le damos un rita sangre Ya tiene pulsa Price, ¿tú tienes kit de sutura? Voy a llevar a Fanta a la C10 si quieres Pues como ya está suturado la mayoría Voy a dejar a Muta en un momento Sin kit de sutura Porque si no es que no puedo levantar al otro Que está allí Ya está Ya está, ya está aquí de vuelta Que vaya Muta, hombre No te muevas, Star, 24 segundos Quítate el torniquete o voy vendándote si se te abren heridas Herida inmediatamente Que no se me está abriendo, hombre Bueno, pues revísenlos constantemente Cabrón Te digo, te tengo que robar el médico ¿Verdad? Pues te vienes conmigo o te lo... Santi, estoy yendo para el hospital No, no, gracias y yo voy contigo No, muchas gracias Pues ya está Yo seguiré a este compañero Yo no disparar, yo ser casco azul Yo no peligerante Están contigo Sí, sí Vale, vente por aquí, están aquí, están aquí Al otro lado de nuevo Parate, 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 suéltale Suéltale, suéltale Puesto sutura Puesto la pierna Y ahora me pongo contigo Martilla ¿Cuánta sangre me habrías quitado? Pues un litro y medio te he chutado a ti Y no te he cogido nada, así que... Tanto, sí Vale, le hago RCP a este hombre Que tenía pulso antes, pero no sé si lo ha perdido Le he mantenido el pulso, creo Vale, tiene pulso Pues en cuanto le metas sangre y le sutures Mota en esta Le pongo unas épicas y se levanta antes Cuatro segundos Ya está suturado, le meto un mililitro Vale Y después de... Martilla, ¿le gusta sutura? ¿O vendas o vale? Martilla necesita sutura Y necesita sangre Quita los traquetes de la pierna Señores Está fritán A ver Gracias por su buen trabajo Gracias Yo estoy suturando Martilla Sí, ha sido un maestro Tío, me cago en las granadas Tienen aimbot Las granadas Venga, drogas Vamos a jugar a la crayona Se te ha abierto la pierna, te vendo Ey, casco azul Este tío está en fiambre, ¿eh? Sí, sí, tú cura Tú cura el fiambre Sí, sí, tú cura el fiambre Y tú, casco azul, mi amigo no se levanta ¿Qué le has hecho? Trae Toca Tu hospital, ¿qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? Eh, mi amigo está en fiambre, ayuda Ahí lo levanto Tú Bécil Levanta mi fano ¿Dónde está Star? ¿Qué estáis haciendo? Me ha hecho el casco azul que lo lleva al hospital Ya vi Este es solo un ejército de una epi colante Pero si el pulso Vamos, vamos Vale, es que se caca en el coche Cruz I Le tiró una granada por ciento suele pasar por aquí abaleno de que evitar tirar granadas el presidente el muerto no me has tirado el pp hostia mi trabajo con arreglando por río la cara por la cara apriotan el bienestar y conmigo al imputir la mano del contigo tiene que ser muy no es así en la muerte el respeto en persona apreciamos el proceso con éstos ui esto está un poco humeante para que ya están en la posición que ellos están por una forma de dividir la cierra 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 no se ven nada y dentro abatido radio radio me reciben creo que alguien estamos escuchando no salgáis al patio central no no lo hemos visto hemos tratamos de evitar eso es un suicidio y no os juntáis nunca piqueis juntos de uno en uno tiran granadas como si fuesen putos monos yo no veo una mierda esto es un asco el enemigo vamos por la parte de fuera no podemos entrar venga sigamos eso va directo al polvo he de tirar una granada aquí porque no me fío la esposa se hace cargar el preso el cubierto hay nadie no hay nadie el cubierto el cubierto hay nadie hay nadie hay nadie No debes dispararle. Tengo el presidente, repito, tengo el presidente conmigo. ¿Cómo coño has llegado al piso de encima mía, Price? No creo que esté ahí, estamos al otro lado. Está en el piso de encima de mi posición. A no ser que lo hayan movido. No sé, aquí está el tipo, como la descripción. ¿Con toda una mesa? No, pero está aquí el tipo. Puede que haya múltiples señuelos entonces, porque yo he visto al presidente antes. ¿Muta? ¿Aliado? Estoy retrasado, aquí sí. Joder, muta, ¿qué hace aquí? Saco a este hombre, necesito escolta. Price, no saques al presidente o el posible señuelo o lo que coño sea hasta que esté en la zona asegurada. No, 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 no. Se está cayendo de todo. Bueno, pues llévatelo a una zona segura en medida de lo posible. ¿Druck? ¿Druck? También estoy matando al niño. Espera, Druck, espera. Gasta munición así, deja de hacer eso. Formen una formación de diamante con represión en el medio y saquen los lelis. Vámonos. Hemos perdido a Mutpo, no hemos perdido, pero está... ...trupao. Buenas viernes. Ay, Dios mío, tu puta que está muy jodido, eh. ¿Lo mató a través de la pared? ¿Es que estaba en el medio? ¿Cómo te subes arriba, señor? Usted es un poco suicida. ¿Un poco? Un poco mucho. Un poco demasiado. Ponle torniquetes en las piernas. Oye, Druck. Sé que estás herido, pero ponle torniquetes a este hombre, por favor. Me lo quitaron. Han sido de todo. Creo que en teoría te deja poner lo del... Nadie aquí puede suturar. No nos hace falta suturar, nos hace falta estabilizarle y darle ritmo. En el peor de los casos echarle sangre intravenosa, que no hay. Echarle cérdula, cérdula, echarle cérdula. Hacerle RCP, castañero. Que se lleve el tornillo que está el club. Voy a ver, voy a ver un momento el helicóptero de la ONU si llegó ya. ¿Quienes? ¿Habéis asegurado al segundo presidente? Negativo, estamos con una puta a Granada que nos ha petado los pies. Pero, cabemos el nombre del presidente, seguro que está. Aquí informo, Moschitava Salahedini, confirmo identidad del presidente. Con firme identidad del presidente. Asegure en esa zona donde dicen haber visto al presidente, a ver si no hay un segundo o algo que también están usando como cebo. Vale, voy a mirar si puedo curar a Juan Carlos ahí está. Price, estamos ahora mismo todavía intentando curar heridas. Danos un momento para que podamos asegurarlo en la zona. Pero para llegar al segundo presidente que hemos visto nosotros antes, hay que salir al patio central, cosa que necesitamos que despejéis vuestro lado de los edificios. En cuanto estabilicemos a este hombre herido, miraremos de enviar a opinión a otros hombres que detenemos a este hombre que hay que proteger. Es el primer hombre que sospechamos ser, así que... Simplemente asomad a la azotea de vuestro tejado y aseguraos que los edificios colindantes estén limpios. Con eso me sirve. Puede así de simple. Dios mío. ¿Qué? Se abre, se abre. Ahí está. Médico. Bueno, tío. Tratate que estás jodido. A la droga le falta sangre. A la droga la coja. Y para alguien que he fusilado a un móvil, y ha sido el somente. Está en el montillo. Consejo, nunca hacerlo solo. Ya, pero es que... Está un poco enbuqueada la zona de arriba. Tienes que usar la UNE para hacer los saltos especiales de atravesar también y atravesarlo. Y a lanzarlo, a ver, pero es que me la pena. Es un gran buen. Vale, yo y Stark vamos avanzando. Y vosotros tratad... Por favor, no dejéis a este hombre solo, ¿vale? El que está contra la pared. Quedaos aquí y cubrid este flanco. Vente, Stark. Con mi pana Price. Tu capitán. Mi espada capitán. Cuidado, cuidado, cuidado. Aparece. Ya han violado un poco de agua. Un poco de luces. Voy a asomar una chota ahí y rodar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Usa tu cabeza para atacar, no para defender. Bueno. Bueno. Ya, bueno, yo no la tendría entonces. Pero tú le haces más uso a la que tienes. Drugs y yo estamos limpiando toda la parte de arriba. ¿Por qué no sacáis al presidente de aquí? Porque no es seguro. ¿Qué nos ha llamado? Porque yo no lo cual está JONQUO. No lo que ha dicho. ¿Has visto que la cabeza ha hecho tumbado? Ojo al fuego aliado Hoy los directos de la gente es todo pantalla negra y sufrir. Interesante. El que vuelva a tirar una granada y me entere de quién es, se va a llevar un puto tiro. Este es Stark, un enfermo. Le iba a tirar una habitación con enemigos, hombre. No tires granadas. Stark, si no me has escuchado hablar antes, hay putos y edes en los edificios. No tires granadas. No hay, no hay sangre. ¿El médico me recibe? ¡Está muerto! No te puedo ni echar sangre. ¿Por qué no te puedo echar sangre? No te puedo echar sangre. No te puedo echar sangre. Y a mí tampoco. ¿Qué cojones? Pero si antes pude, ¿qué ha pasado? Yo ahora puedo, ¿no? No. Martillo está muerto. ¿Muerto del todo? Muerto, muerto. No remata. No remata la puta. No tenemos EUD. Bueno, igualmente lo llevaba a buscar. No, no, no. No, no, no. No, no. Ya no tiene sentido la sangre. No sé qué coño me pasa ahora. De golpe no me ha dejado. Creo que tengo el especialista de... Lo que no es es que no es que no es... ¿Por qué? Hablas que se dan ahí. ¿Por qué? Ha caído otro. Truck ha caído. Ya, el Truck se ha despertado. Ya, el Truck se ha despertado. Perdón. Si, de acuerdo. Se ha despertado. Últimosos. Yo extraía ya al al presi No vayas por ahí con el presi como si fuera una presa tío Que no lo tengo coño, pero digo de irnos ya No hay que ir a ningún lado, hay que asegurar el puto sitio Si sacamos al presidente y lo limpiamos tranquilamente después de reagrupar, que estamos sin vendas y hechos mierda y tal Sería más importante sacarle de aquí y ya después nos ocupamos de los resacatos A ver, hace un rato te lo dije, me dijiste, no saques ese hombre de ahí Ahora qué cojones me voy a contar otra historia La cosa es que ahora mismo los amigos Ah, qué maldita ¿Dónde está el presidente? Dibujo, está bien Sácalo al flanco norte, al flanco norte, por abajo Déjame ir delante a mí, por favor Este lado es porque vamos a estar ya aquí pegadito Sin abrir esto Vale, dale, caña, esta parte norte estaba aquí Por aquí rápido entre los edificios Y ahora en cuanto esté el presidente en el helicóptero y fuera del peligro Plasa asegurado Vamos Hola 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 Sí, pero estaba en el puto pasillo donde la habitación del presidente antes Así que no hemos tardado en movilizarnos a la habitación esa Han plantado un aire y han metido a como a 15 hijos de puta en el pasillo No, 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 no Pero por aquí Ya Pero no ve nada Por aquí está en... eh, senti Por arriba, por arriba, trae Sí Vamos por este lado Vamos, Drugi Sí Yo voy a bajar al patio central, Ale Adelante Mierda Un poco reventado, Dios Hemos limpiado esos edificios de ahí por dentro, ¿no? ¿Y qué queda? Podemos bajar la bandera, pero no lo voy a hacer No se ha ido Interrogó Price Aquí hay opción de... bajar a nada, 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 nada Revisar detrás de las puertas que alguien ha abierto una puerta y han disparado por detrás suya Cúbranme, cúbranme. Estoy purgando a estos cabrones. A ver si no te purgas a ti. ¡Vamos! ¡Arriba, Estados Unidos! ¿Pero has quitado la bandera? Sí. No. He cambiado la bandera, retrasado. Antes era la bandera de estos tontos. Yo sigo viendo la bandera negra, ¿eh? ¡Pero si la he cambiado! Es individual. Ah, ¿en serio? ¿Es local? En vez de ser global. ¿En serio? Sí, yo lo acabo de subir ahí. ¡Ay! No, no, me lo está bajando otra vez. No, no, pase. Abre y sube. Bueno. ¿Y ahora? ¿Sigue siendo negra? No. Yo la puse de Estados Unidos. ¿Pero la ves de Estados Unidos? Sí, pero yo la cambié. ¿Sí o no? Sí la he cambiado. Mantén los 10 segundos y se cambia. Acaba de caer alguien. ¿Cuánto? Hecha rápido. ¿Cuánto vas a hacer? ¿Tienes una venda? ¿Tienes una venda? ¿Tienes una venda? ¿Tienes una venda? Eh... ¡Fuera! Ahí en la esquina, en la sombra. Tienes una venda. Sí. No... No tengo más vendas. Me he vendado todo el pecho y tal, pero como son... Eh... Alguien acaba de caerse del tejado. Alguien acaba de caerse del tejado. Lo acaba de escupir el garaje. ¿Qué coño ha hecho? ¿Qué? ¿Qué? Hola. Ya he visto tirarse, pero... Eh... ¿Puedes corregir el error de cabeza, por favor? Que yo me veo un puto feo. ¿Qué? ¿Te ha tropezado? ¿Qué coño? ¿Te ha tropezado? ¿Me han pasado tres veces ya? No sé qué coño es. Tranquilos, eh. Hombre. No... ¡Ah! ¡Ya sé! ¡El peso! ¡El peso! Price, llevo veinticinco kilos. ¡Ah! Entonces no hay puta idea. No me digas que sin peso. Es que yo qué sé. Puede ser, niño. ¿Cuánto me ría? Ese me ría ahí el niño. ¡Ah! ¡Hala! ¡Jajaja! 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 ¡No entren al hospital! ¡Ese no se puede romper! ¡Venga! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Apoyo aéreo... exitoso! ¿También está aquí? ¿También está aquí? Eh... Tengo que quitar la silla. ¿Sería un RPG que le dio al puto vehículo? Sí. ¡Poder! ¿Sí? ¿También está aquí? Tengo que quitar la silla. Pero al mismo tiempo también están viniendo por el flanco Norwhisky. Norico. Y por la carretera al fondo. Va a ser un hospital ONU, pues... Ya bueno, pero el hospital ONU... Al hospital ONU no le queda mucha vida, así que yo diría que... ¿Y al Estado Islámico le importa un carajo? Que sea hospital ONU o hospital Bin Laden. Exactamente. Pero a nosotros no. Es nuestro objetivo y lo cumpliremos. Somos españoles. Y ya. Me estoy yendo volando. Así va España. Nunca atrás, nunca. De siempre adelante. Y yo por eso me voy volando. Senti, eso tenías que decirlo. ¡Paren todo el mundo y pónganse a cubierto! ¡Paren todo el mundo y pónganse a cubierto! ¡Fuck ya! No, no, no. ¿Han muerto todos? ¡No, ha petado el servidor! Por... Por las expo. ¡Lol! No, 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 no. No, 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 no. Le pegaron un misil a otro tipo. ¿Qué ha pasado? Le pegaron un misil a otro tipo. ¡Oh, fuck! Y se quedó tonto. Y se quedó tonto. Eh... Pagen de la jutea. Pagen de la jutea. Pagen de la jutea. Vale, voy a correr. ¡Vapel! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.